Sin duda nadie va a discutir la calidad del equipo de Chivas, es un grande del país, lo tenemos que tomar con la seriedad que se merece, pero tenemos que estar tranquilos también, porque nosotros somos conscientes de que el otro día el primer tiempo hicimos un gran partido, fue muy parejo hasta el momento de la expulsión, obviamente a un rival de la jerarquía como lo es América no se le puede dar esa ventaja de tener un hombre menos, pero creo que tenemos que estar tranquilos, seguir trabajando porque venimos haciendo las cosas muy bien. Nuestro objetivo es ir partido a partido, a corto plazo te puedo decir que tenemos el partido el sábado y lo queremos ganar, lo tenemos que ganar.